Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció que los constantes ataques de Estados Unidos y sus aliados han provocado uno de los años más duros en el campo político y económico para Venezuela. Cabello señaló que estos actos de sabotaje se hacían previamente de manera clandestina, pero acotó que ahora se realizan abiertamente, por lo que a su juicio han afectado seriamente a la economía nacional. Indicó que los bancos internacionales no aceptan el dinero venezolano por orden del gobierno norteamericano. Igualmente aseguró que la revolución triunfará en las elecciones municipales este próximo 10 de diciembre.